Hemos observado según las intervenciones hasta este momento que haya una apropiación plena de parte de nuestra red comunitaria sobre los temas prioritarios de salud en el país y en el departamento en particular como son la contención y reducción de la mortalidad materna el uso apropiado y adecuado de las casas maternas como una estrategia internacionalmente reconocida, eficaz para contener la muerte materna. Yo pues me adiestré a los partos con mi mamá, verdad y todo eso lo llevo pues en mente y ayudar a todas las que están embarazadas a todo, por ejemplo, la comunidad mía, el barrio se maneja limpio porque eso es mi trabajo para que los niños estén sanos, bonitos allí, que no anden sucios y tanto la embarazada, mandarla a sus controles y hasta yo voy con ella Cuando los niños no suben su peso adecuadamente a su talla es problema que hay en un niño entonces hay que ver por qué es que ese niño no aumenta su peso, no aumenta la talla a veces viene siendo por los alimentos que nosotros consumimos y y entonces también soñigo